La Comisión Nacional del Agua, junto con Protección Civil Estatal, dieron a conocer que en este mes se han suscitado precipitaciones importantes para el Estado, teniendo como resultado 60% de la lluvia que pertenece al mes de agosto. Estos tres sistemas en una semana hicieron que lloviera la mitad de lo que normalmente llueve para un mes de agosto. Y el balance es que tenemos un 60% en este momento, un 60% de la lluvia correspondiente al mes, apenas para el 13. Es decir, estamos ante un agosto que a la fecha está por arriba de la media. Vamos a ver cómo cierra, pero el corte al 13 así presenta, debido a este sistema que tuvimos ahora. Fallaron que se espera para el próximo miércoles en la noche una onda tropical que provocará lluvias intensas en el Estado. Aún así, aseguran no se observan posibilidades de ciclones para cerrar este mes. Tenemos una onda tropical todavía en puerta, que esperamos que entre hacia el miércoles en la noche, aquí al estado de Chiapas y Tabasco. Esta onda tropical actualmente está prácticamente entrando a la parte media del Mar Caribe, está al sur de la República Dominicana. Esperamos que vaya avanzando. Ya para el miércoles en la mañana estará frente a la península de Yucatán y por la noche, por las miércoles de la noche y el jueves estaría cruzando el estado de Chiapas. Lluvias sin duda intensas nuevamente, entre 70 y 150 milímetros, principalmente el Celsoconusco. El resto puede estar en la orden de 50 a 70 milímetros. Por su parte, el Sistema de Protección Civil Estatal dio a conocer los incidentes provocados por el huracán Ernesto y la onda tropical número 10, respectivamente. Algunas precipitaciones altas en la zona Mezcalapa, que ocasionaron efectivamente algunos derrumbes en reforma, un encharcamiento de 30 centímetros, de 30 con los centímetros en 30 viviendas que están al margen de la laguna El Santuario. En el municipio de Tonalá, ahí se generó también un encharcamiento en 30 viviendas, para ser específico. Tenemos atendidos 19 incidentes en 15 municipios del estado, afectando a un aproximado de 425 personas por encharcamientos y daños en techos. Los municipios que en su momento registraron afectaciones, estamos hablando de Altamirano, Tonalá, Ocozocuautla, Sintalapa, Villacorso, Coapilla, Ocotepec, Tecpatanco, Painalá, Berriosábal, Teopizca, Tapalapa, Reforma, San Cristóbal e Ixtacomital. Noticias TBS Chiapas punto com.